hola amigas de youtube como estan? nuevamente aqui saludandolos con otro mini house de algunas compras que son de target vienen de nari nai tambien y creo que si nari nai y target asi que vamos a empezar por nari nai cents o mas conocido como la 99 centavos asi que vamos a empezar con la de la 99 centavos y te voy a enseñar algunas compritas que compre son solamente poquitas voy a empezar por este dice que es uno para labios esta bien bonito bien precioso me gusto el color es rosa y me encanta porque tiene una rosita es un bálsamo para labios y esta muy bonita a dolar solamente a 99 centavos buen precio y tambien compre una paletita una paletita de colores tambien esta es una paletita de colores que esta dice amazing new palette es 1.99 centavos y tiene colores bien bonitos muchos colores pasteles esta super precioso los colores me encantó es son unas sombras para ojos bien bonitos es brilloso y solamente por 1.99 centavos según dice aquí maybelin new york pienso que eso es eso era original pero me encantaron los colores y por eso lo compre a 1.99 solamente 2 dolaritos en 1.99 centavos y asi que tambien bueno yo pienso que esas fueron las compritas de 99 centavos y ahora te voy a presentar las de target asi que asi que vamos a empezar por un mantel un mantel que compre para el cumpleaños que viene de mi hijo Joaquin y como lo voy a decorar de estos colores bueno va a ser verde y de estos colores esta bien bonito lo compre porque lo combina a lo que voy a hacer como voy a decorar su papel verde y tengo algunas como hojitas hojitas doradas y blanco eso es tambien lo que compre en target y tambien que otra cosa compre en target oh sorry 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 y tambien tengo unas compritas de que me llego de romwe romwe ok ajaj romwe este derrumbe y es un paquetito que me llego de una blusa ya se habia tardado ya tenia como ya iba a ser el mes yo la pedi pero me llego la semana pasada eh es una blusa una blusa bien bonita y se me despede de la blusa y se me despede de la blusa asi que una blusa porque la había encargado la otra vez yo puse en mi video una blusa que también cargue igual pero es de la talla mediana ahora este es talla larga asi que vamos a ver si me queda ahora Espero que si y y bien estos colores preciosos que son una tela floreada color verde menta con bien preciosas así que estos son eso fue lo que encargue bien bueno pero pienso que dicen que es la misma tienda porque tienen las mismas cosas pero pienso que es lo mismo así que ahora también me fui a walmart y compré algunas cositas en walmart son dos para demostrar y es un se trata de un vestido un vestido bien bonito me encantó esta tela bien suave es un vestido así tiene solo que no se ve bien pero pero tiene algunas bolsitas aquí tiene bolsitas aquí a los lados un poquito de los lados está bonito solita revés pero está bien padre me encantó en este tiene bolsas muy cómodo para este tiempo de verano que viene aún es este es de rayitas blancas y tiene en las partes superiores tiene unas bolsitas bien bonitas me encantó el vestido y por último compré un yo pensaba que era un reloj porque se me hizo muy barato son siete cuarenta y ocho dólares pero es solamente como se le puede decir se le puede llamar que es esto esto del reloj esto que está en el reloj porque yo pensaba que era que era también este esto del reloj pero es como el brazalete para abrazar el ese que trae la cabecita del reloj puede decir y me costó siete no me entiende pero bueno esperemos a ver qué hacemos porque tú ya no se puede regresar es un precio que ya está en cómo se dice eso clarence y ya no se pueden regresar así que puedo comparar o solamente o ponerse el otro reloj que yo tenga que él y que pueda como se dice tenga esa medida así y también 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 compré unas también les compré unas como le llaman estos burbujas 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 para que mis niños en este precioso verano que viene ya se empieza a sentir la calorcita el calor para que hagan burbujas solamente me dicen o sobre esto lo compré también en la 99 centavos o sobre target el tarjet el tarjet el tarjet fue y están bien baratas no tiene sentados en tarjet también verdad y así que esto fue todo yo pienso que voy a hacer otro videito a más pronto por ahí y así que recuerden que siempre como siempre les digo cristal nos ama y viene pronto que viene pronto es su palabra pero yo te quiero decir que cristo te ama y que siempre te la pases muy bien y que dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo vídeo amigos eso es todo bye y